El 2020 empezó como cualquier otro año, y por eso muchos turistas vinieron a visitarnos. A fines de marzo se cerraron las fronteras y muchos turistas quedaron varados en nuestro país. No se puede sustituir al público argentino, que prácticamente cuatro meses de la temporada estival nos acompaña de forma mensiva, obviamente con el público uruguayo. Por ahora del gobierno no hemos tenido ningún apoyo, pero cosas nuestras que hemos tenido, por ejemplo, Canatas Solidarias, hemos conseguido, hablando con gente, con los dueños de las agencias y todo lo demás, algunos beneficios para los empleados. Venimos de 20 meses de pandemia muy difícil y teníamos mucha expectativa con esta temporada, principalmente con la apertura de verano, lo que es sol y playa y la apertura de frontera turistas. El turismo interno que fue fundamental en este año y medio para sostener básicamente los servicios y la infraestructura. Estar viviendo así nos hace pelota la salud. Por eso, en cuanto podemos, nos rajamos de viaje. Y cada vez que llegamos decimos, ¿cómo me gustaría vivir acá? Y todo ese catálogo de fantasías que confirman que no sabemos por qué carajo seguimos viviendo en la ciudad. Todavía estamos entre unos 5.000 y 10.000 trabajadores dentro del seguro de desempleo. El sector del turismo ha sido el más golpeado y el que al menos ayuda económica hemos recibido en subsidio acá, porque está bien. Nosotros reclamamos como trabajadores, pero también entendemos que la pequeña y mediana empresa no ha sido ayudada realmente para sostener una situación que tenían los establecimientos cerrados. Este lunes Uruguay celebró el primer día de apertura de fronteras para turistas extranjeros. ¡Bienvenidos a Uruguay! El sector turístico en el encare de esta semana de turismo está con mucha esperanza. De hecho, venimos muy bien con las reservas. Y aproximadamente casi todas las reservas en todo el país están en un entorno del 80%, 75%. O sea que parece que vamos a tener una muy buena semana. En tres días, egresaron del país 72.663 personas, en su mayoría uruguayos. El día de mayor cantidad de egresos fue el sábado 9, cuando 28.600 personas salieron del país aprovechando la semana de turismo. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a La Letra Chica de Martes. Y miren que quedamos así, lunes, martes, miércoles. De aquí, hasta nuevo aviso al menos, de aquí les diría que por el resto del año. Claro que sí. No es porque sea semana de turismo. Lunes, martes y miércoles serán los días de este programa en vivo 21 horas. Un placer que estén. Un placer estar con usted, Sarasola. Igualmente, estimado Temponi. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, y bueno, hablando de turismo que en poquitos días entre el viernes y el lunes hubo 73.000 uruguayos y uruguayas que salieron del país, la mayoría rumbo a Argentina. Así que bueno, así arrancó esta primera semana de turismo de vuelta a la normalidad, ¿no? Sin emergencia sanitaria después de varios años. Veníamos hablando de eso, de unas restricciones de libre circulación entre países, de una dimensión que no se veían, por motivos obviamente diferentes, desde la Segunda Guerra Mundial. Y la pandemia de COVID-19 fue un freno en seco para la actividad turística tan importante para el mundo y tan especialmente importante para nuestro país. Prácticamente se redujo a cero la actividad aquí. Bueno, y para hablar justamente de estos temas en esta coyuntura tan particular, vamos a recibir a Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Y también a Alberto Latarauwski, coordinador gastronómico de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar. Buenas noches, un gusto. Gracias por estar. Buenas noches, gracias. Para arrancar un poco, ¿cómo es que se hace para volver, ¿no? De alguna manera, para no solo recuperar la confianza de los turistas y las turistas, sino ustedes también. Hablábamos un poco de la parte emocional antes de arrancar el programa. ¿Cómo es para los dos ustedes? Sí, es cierto. La parte emocional es la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Después de dos semanas de turismo negativas, diríamos 2020, donde la Cámara Uruguaya de Turismo invitó a que no participaran, que no salieran, lo cual es una medida que para aquella situación hoy la vemos a la distancia, pero fue lo más adecuado porque había un gran temor y una gran incertidumbre. Recordemos que ahí estábamos recién un mes después de la emergencia. Estábamos inaugurando todos los problemas. Exacto. Y en el 2021, que en el momento que teníamos cierta expectativa, fue el punto más álgido que tuvimos en la pandemia, donde subieron los casos, lamentablemente hubo un montón de fallecidos, los CTI colmados, no colmados, pero con un número que no era imaginable. Entonces, 2020, nada, 2021 más negativo que positivo y bueno, hoy más que nada, esta primera semana, este primer fin de semana que fue el que recién acabamos de pasar, fue positivo porque todos los fines de semana se venía moviendo en un franco ascenso en todos los sectores del turismo. Especialmente lo que tiene que ver con la hotelería y la gastronomía, que es lo que más está golpeado en nuestro sector. Después los otros, como es un poco más chico, se pudo ir cubriendo, porque normalmente los fines de semana era el gran movimiento que tenían estos sectores más chicos. Me refiero al transporte turístico, las agencias de viajes, que el turismo interno un poco salió a flote, porque no era el punto fuerte que tenían, sino la salida de Uruguay. Como estamos viendo ahora, eso era esperable en el primer momento que se liberaran las fronteras y que también hubiera el tema de los PCR y los antígenos, que aunque no lo podamos creer, incide mucho en el pensamiento de quién va a viajar en los costos. Entonces estamos esperando, lo fuerte de la semana de turismo es a partir del jueves. Se esperaba que salieran muchos uruguayos al exterior por la situación regional y también cambiaria. Y el turismo hace muchos años es de ida y vuelta. Para las agencias de viajes receptivos es importante que vengan los turistas, pero también para los emisores es fundamental que el uruguayo viaje y conozca. Porque también es de ida y vuelta el turismo. Pero más que nada, ese punto, esperamos un fin de semana más importante. Tenemos alta ocupación, como era esperable. Ya decimos, sigue con dudas, seguimos siendo responsables. Se ha hecho muchas recomendaciones a todo el sector para seguirnos cuidando. El golpe que tuvimos a mediados de enero fue muy importante. Fue como un, digo, quedamos como estopeados ahí. A partir del 15 de enero, se acuerdan que tuvimos una situación del Omicron, que sobre todo para los que estaban trabajando creó mucha incertidumbre. Y bueno, tuvimos que la zona del este, que fundamentalmente trabaja en ese momento, tuvo como un alto que fue importante. Ellos es lo que esperan el día después y bueno, seguiremos hablando. ¿Cómo lo estamos viviendo? Lo estamos viviendo como una situación, un momento de reencuentros. Después de más de dos años, nos estamos reencontrando con nuestros clientes. Literalmente, ¿no? Tal cual. O sea, gente que viene y nos dice, hoy es el primer fin de semana que salimos. O sea, clientes nuestros, turistas de Brasil, por ejemplo, desesperados por venir, no podíamos venir. O sea, familias que vienen a juntarse y a celebrar. Entonces, nos estamos acordando de cómo eran nuestros negocios hace más de dos años atrás. O sea, realmente es una situación muy extraña y linda, ¿no? Porque nos estamos reencontrando con nuestra actividad. O sea, que dos años fue mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, tanto en lo gastronómico, la Tarofsky, como en turismo en general, Rodríguez. ¿Cómo ven la situación actual? Ustedes que la saben en este terreno y tienen mucha experiencia, en el tipo de cambio de precios con la región y con Argentina. Es muy, realmente, como uno ve desde afuera, es muy importante, es muy determinante. En este momento es negativa, por ejemplo, esa ecuación, ¿no? Sí, indudablemente estamos en desventaja. De todas formas, o sea, tenemos mercados tan grandes alrededor que hay cierto núcleo de gente que puede tener la capacidad económica como para poder viajar. De gastar un pesito más que si le vacacionara en su país. O sea, indudablemente que no el de clase media, que era el que hacía más sano, el que hacía cantidad, pero sigue habiendo un público que tiene poder adquisitivo que puede visitarnos. No es la situación ideal, ni mucho menos. Pero tampoco un golpe mortal. O sea, no ayuda después de estos dos años, no está en esta situación. Pero, o sea, de a poco estamos viendo que ya sea argentinos, brasileños, que uno dice, ¿qué están haciendo acá con la diferencia? Vienen igual a alguien. Están empezando a venir. La Cámara Uruguaya de Turismo ha tratado de mantener un cierto nivel de calidad también, con mucho esfuerzo, que también es un poco lo que le da un plus al Uruguay como destino turístico. Por ejemplo, la parte de Brasil es bastante favorable en estos momentos, no tanto así para los argentinos. Pero de la parte de Brasil se espera que este fin de semana ver si esa expectativa que hay sobre el turista brasileño se puede consolidar. Estamos a la espera, pero, repito, a partir del jueves es que vamos a medir hasta dónde llega esa importante llegada. Hemos tenido también el tema de la visita de paraguayos y argentinos por eventos deportivos que algunos se están... ¿Mueve la aguja eso cuando hay partidos internacionales de fútbol? Para Montevideo normalmente sí. Un poco sí. Porque no solo la parte hotelera, porque, a ver, por la pandemia hemos tenido situaciones que queremos no recordarlas, pero normalmente cuando hay partidos de eliminatoria, yo recordaba hace poco que cuando fue el partido Uruguay-Chile, no en esta eliminatoria pasada, en la anterior, que además tuvimos un muy buen resultado con los chilenos acá en Montevideo, bueno, la llegada de 5.000 chilenos fue como que Montevideo estaba invadida por todos lados, no había capacidad hotelera disponible y además hubo un alto consumo, porque los chilenos son de un alto consumo, sobre todo el tema que tiene que ver con vinos y las carnes uruguayas, en eso Alberto... Y la final de la Libertadores también, no tanto la sudamericana, la de Libertadores fue impresionante. Eso fue un punto porque tampoco teníamos una capacidad hotelera en ese momento disponible para ofrecer, ¿no? No nos olvidemos que ahí estuvieron hasta Canelones, Piriápolis, Punta del Este y hasta Rocha, inclusive Colonia, tuvieron que hubo reservas y hubo... A último momento se perdieron algunas por aquello mismo tema del COVID, el aeropuerto tuvo un movimiento inusitado para lo que era la actividad del aeropuerto. Rodríguez, hace un minutito nombraba la palabra calidad. Y cualquier situación de crisis de repente nos pone de manera descarnada frente a nuestras fortalezas y debilidades. ¿Qué nos viene dejando, tenemos un subtotal, qué nos viene dejando de conclusiones la pandemia sobre la calidad de los servicios turísticos uruguayos? Bueno, que la Cámara Uruguaya de Turismo no dejó de trabajar estos dos años. Se hicieron capacitaciones, se hicieron talleres online y lo que se podía hacer de forma presencial. Teníamos, era con menor número, pero se hizo hincapié en esa actividad porque la poca actividad que tuvimos extra regional los últimos meses, esos turistas que llegaron al Uruguay hicieron comentarios muy positivos y hubo un gran esfuerzo del sector. Yo tuve hoteles muy importantes en el país que hicieron una inversión impresionante para no bajar la calidad. Eso es lo que nos ha hecho una fortaleza importante para lo que se viene. Porque también Uruguay ha trabajado en ese aspecto muy positivamente y sabemos que en el exterior estamos muy bien mirados y hay objetivo de venir mucha gente. Ha venido mucha gente a radicarse al país por las cosas positivas que se iba brindando. Y una de ellas fue los servicios. Nuestros compañeros de Maldonado, Punta del Este han recibido cientos de argentinos, inclusive hasta los colegios se están moviendo porque se han venido a radicar al Uruguay por la parte positiva, pero nunca dejemos de olvidar que se ha hecho un trabajo en los últimos 20 años para mejorar la calidad. Hace 20 años no teníamos un hotel all inclusive en todo el país y hoy tenemos varios y hoy tenemos cadenas hoteleras mundiales reconocidas. ¿Y falencias que se hayan desnudado con esto? Y falencias teníamos algunos problemas que veníamos acarreando desde 2018, 2019, sobre todo en el sector gastronómico. Bueno, algunas se agudizaron y otras se visibilizaron. Sobre el tema del trabajo, hoy una medida que fue el seguro de desempleo parcial y total fue fundamental, no solo para las personas que trabajaban, sino para las pequeñas empresas que no tenían otra forma de funcionar. Eso que mostró que necesitamos algunos cambios para lo que se viene. Hoy, por ejemplo, en la hotelería, el tema de que sean todos mensuales, hoy sería muy difícil con la situación que vivimos poder sostener. Entonces, esto que ya estamos trabajando a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para hacer cambios, que no es solo para favorecer a las pequeñas empresas, sino a todos en general. Porque hoy, si no hay trabajo, nuestro sector no puede... Tenemos personal que lleva casi 18 meses en un seguro parcial o total, que para el sector de Alberto, de la gastronomía, que no trabajen y la propina es fundamental para ellos. Entonces, ese cambio de cobrar el seguro parcial nos está haciendo perder mucha gente que está trabajando ahí, que cambian para otro rubro. Entonces, en el momento que lleguen los turistas, que todos los estamos deseando... Falta gente. Falta gente y tenemos algunos hoteles que lamentablemente no van a poder recibir a los turistas porque es muy difícil reincorporarlos al sector. Yendo ahí al sector gastronómico que se vio fuertemente golpeado por la pandemia, porque no solo por el turismo, sino también recordemos en esos primeros meses que cerró todo, nos salíamos... Bueno, fue extremadamente complejo. ¿En qué punto se está hoy? O sea, ¿hubo una recuperación? Muchos lugares después abrieron, hubo otros, se empezaron como a adaptar a través del delivery. ¿Cómo se está hoy? Este, se está en un... Y se puede recuperar eso también, porque imagino que muchos entraban en deudas y lógicamente... Los que están en pie hoy es un milagro que estén en pie. O sea, porque dos años de no facturar y de tener presupuestos corriendo, o sea, es muy difícil sobrellevarlo. O sea, con todo Uruguay, ha hecho un esfuerzo que comparado con otros países, la verdad que todo el tema del seguro, como decía Francisco, o sea, el tema del seguro de paro parcial y total, que se extendió, o sea, fue una herramienta fundamental, porque si no, hubiéramos tenido que despedir personal que hubiera quedado sin trabajo y las empresas no tenían ni los fondos para despedir, o sea, no trabajando. Entonces, o sea, realmente estamos como empezando a reconstruir, o sea, y es una tarea que no va a ser de seis meses, o sea, no es que empezó a moverse y ya nos olvidamos de la pandemia. O sea, nosotros tenemos sobre las espaldas dos años y aparte ya veníamos de años que no eran años de buena rentabilidad, veníamos de años complicados cuando nos agarró la pandemia. Entonces, bueno, estamos, por lo menos estamos empezando a ver actividad que, bueno, es aire fresco para enfrentar lo que se viene, pero no es una situación para nada fácil. Se anunciaron, Rodríguez, en los últimos días por parte del gobierno un par de medidas que pueden ser vistas como importantes, pero a eso voy, a consultarle qué peso pueden tener. Exoneración de aportes patronales para los salarios de 2022. Esto es más o menos un 7,5 del gasto, entiendo, en salarios. La exoneración de los aportes patronales fue para dos de los sectores que han sido muy afectados. Uno es el transporte turístico y las agencias de viaje. Ahí gastronómicos quedaron. Por ahora no, estamos a la espera. Y esperan que ser incluidos. Sí, por supuesto. ¿Todavía tiene esperanza? Porque una vez que se anunció esto... Tenemos esperanza, ¿no, Pancho? No, bueno, estamos... A ver, cuando comenzó el 2021, la Cámara Uruguaya de Turismo, te diría casi desde fines del 2020, se había planteado que después de que estuvieran las fronteras abiertas y sin ningún tipo de... como estamos ahora. Que por ese periodo de tiempo necesitaríamos no menos de tres meses de no solo el tema de exoneraciones, subsidios o subvencionar para que no se nos cayera todo el sector. Y estamos hablando de todo el sector. Desde las agencias de viaje, rentadoras de autos, organizadores de eventos, que son muy importantes en esta labor, hoteles ni hablar y restaurantes, dejo para el último caso lo que nosotros representamos en la Cámara Uruguaya de Turismo. Entonces, en ese momento se pensaba que se necesitaría no menos de tres meses. Hoy, después de lo que sucedió, que duplicamos en el tiempo algo que era inesperado, ya estamos haciendo gestiones que tenemos que llevar toda la data, toda la información que tenemos. Nosotros calculamos que entre 5 y 10.000 personas siguen en el seguro parcial y total. Esas personas para volver a trabajar, que es lo que todos queremos hacer. Porque, voy a abrir un paréntesis y decir, todas las medidas que se están pidiendo son para trabajar. No son medidas para decir, vamos a utilizarlas para otra cosa, que no sea para trabajar. Porque todo nuestro sector, si no tenemos turistas, si no tenemos visitantes, si no tenemos huéspedes o no tenemos comensales, no tiene sentido la ayuda. ¿Por qué? La idea es trabajar. Es como el combustible para el motor del turismo son los turistas. ¿Y en este sentido cómo evalúan las medidas que tomó el gobierno en estos años? Entonces, tenemos algunas medidas. En el caso de los aportes patronales, que en un determinado momento del año 2021 se dieron, no, en el 2020, perdón, se hizo una medida que duró varios meses. Entonces, seguramente nosotros vamos a empezar a hacer la gestión, tanto en el Ministerio del Trabajo, junto con el Ministerio del Turismo, que viene trabajando el último semestre, codo a codo con la Cámara Uruguaya de Turismo, para todos los planteamientos, inclusive estas, las exoneraciones de aportes patronales, fueron a través del Ministro Tabareviera, que hizo la gestión. También el IVA tasa cero, que no es menor para el sector de la hotelería, que es fundamental, y sobre todo en el momento que estás trabajando para toda la zona del este y los que viven del sol y playa, que en esta temporada, que normalmente era el IVA 10% para los uruguayos y el 0% para los turistas, porque el IVA tasa cero significa que todo lo que tiene que ver con los gastos de IVA de compras lo pueden descontar. Entonces, poder descontar si no estás trabajando es una medida que no tiene. En el caso de las agencias de viaje y el transporte, se buscó una medida para que a esas empresas les pueda mover la aguja, como se dice normalmente. El IVA, si no tenés venta, no tenía sentido, pero los hoteles, si no reciben turistas o clientes, no tiene sentido tampoco. Pero bueno, a partir del próximo lunes, que algunas medidas caen y otras se mantienen hasta el 30 de junio, como es la medida del seguro de desempleo, que es la única, o sea, es la más importante que se dio en este tiempo. No se olvidemos, nosotros tuvimos consultas del exterior, de países de la región, que al no tener ese seguro de desempleo, que no es un logro que existía en el Uruguay, lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue postergarlo, prolongarlo, inclusive una ley, porque más de un año no se podía hacer, y esa ley que ahora está terminando en junio, por lo mismo que decíamos, si el sector, que seguramente va a ser así, necesitaría seis meses más, como para la próxima temporada, para mantenerlo de pie, y que pueda empezar a caminar, bueno, van a ser algunas de las gestiones que a través de la Cámara Uruguaya de Turismo ya estamos realizando, por eso él me hacía la pregunta, porque... Seguro. Que han quedado fuera los gastronómicos. No, no, los gastronómicos es cierto. Hay que cerrar, perdón, un par de frases finales, porque hay que cerrar. No, no, los gastronómicos, nosotros como Aru, queremos darle la importancia, inclusive en una reunión con el propio Presidente de la República, porque sin la gastronomía, hoy en día, el turismo tampoco existe. Ha crecido en algunos países, es como el barco insignia, es la gastronomía. Y el Uruguay que tenemos hoy, tenemos que uno de los restaurantes más importantes que tenemos en el este, está ubicado entre los diez primeros a nivel mundial sobre la carne. ¿Cuál es el nombre? Es la huella. Ahí está. Gracias, Latarovsky, gracias, Rodríguez, la seguimos en cualquier momento, es un tema bajísimo y de gran importancia. El turismo está en vías de reactivarse. Muy bien, muchas gracias, y bueno, quédense que ya venimos con el segundo bloque de La Letra Chica. 34 minutos pasan de las nueve de la noche, y como decíamos, muchísimos uruguayos y uruguayas salieron de nuestro país en esta semana de turismo, algo que tuvo largas filas en la frontera con Argentina. Hemos visto fotos. Y bueno, y vamos a ver un poco qué pasa, vamos a arrancar por Salto, en dos departamentos de nuestro país, arrancamos por Sal, perdón, arrancamos por Rocha. Rocha primero. Rocha primero, dos departamentos que obviamente, bueno, tienen un flujo de turismo importante. Y con perfiles diferentes. Y con perfiles diferentes. Muy lindo. Bueno, todos conocemos más o menos lo que es Salto y lo que es Rocha a nivel turístico. Vamos con Rocha primero. Daniel Fernández, que es integrante de la dirección de turismo del querido departamento de Rocha. Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Y cómo viene la semana? Muy buenas noches. Gracias a ustedes por recibirnos ahí en la capital del país. Nosotros muy contentos en Rocha, con una semana de turismo un poco diferente, este año aportando mucho a los sabores de Rocha, aportando mucho a la gastronomía y obviamente todo lo que tiene que ver con el sol y playa, como estamos acostumbrados, ¿no? Una semana de turismo que viene un poco diferente, justamente por el tema sol y playa, ¿no? Arrancamos con un poco de lluvia, pero con lindas actividades marcadas, principalmente, como te decía, con la identidad, la cultura y la gastronomía de Rocha, como fue la cuarta edición de la Camaronada, por ejemplo, en Barra Baliza, es un evento que viene trascendiendo a nivel nacional e internacional. Y que nos está dando grandes resultados, por suerte, los uruguayos y los hermanos argentinos y brasileños también están mirando a Rocha, no solamente como un destino de venir a pasar las vacaciones, sino también a disfrutar de los hermosos y ricos sabores que tiene este hermoso departamento. ¿La cuarta edición de la qué? Perdona que no te entendí eso. De la Camaronada. Se hace en Barra Balizas, justamente en torno a la Camaronada, al camarón, a la pesca del camarón. Qué lindo. Y se estuvo realizando este sábado, justamente, más de 3.000 personas participaron ahí, con un cierre hermoso, con Florencia Núñez, un arrochense que es embajador a nivel cultural en todo el país. Y se estuvo dando esa edición muy, muy linda, donde cerca de 30 gastrónomos presentaron su variedad de platos inspirados en el camarón. Así que... ¿Que lo agarran ahí a la salida en el Arroyo Balizas? Exactamente, ahí en el Arroyo Balizas, en la Ruta 10, donde está el puente del Arroyo Balizas, ahí es donde se realiza la famosa pesca del camarón. Por ahí les puede pasar, muchas veces pasar por Ruta 9, Ruta 10 en la noche, y ver un brillo especial en la laguna de Castillos, que justamente son los farolitos que dan esa sensación de una ciudad perdida dentro de la laguna, y es lo que permite la pesca del camarón. Exactamente. Bien, Daniel, Rocha tiene una fuerte presencia turística durante todo el año, obviamente siempre el verano es particular, pero ¿les dejó algún tipo de aprendizaje la pandemia? No sé, pienso en quizás uruguayos, uruguayas que no conocían Rocha, o no sé, ¿cambió en algo la forma de vincularse con el turismo y con el turismo interno? Muchísimo, muchísimo. Nosotros pasamos del principio de la pandemia de los propios operadores turísticos y todos quienes estábamos en el sector turismo, salir a decir quedate en casa, no vengas, nos estamos preparando para cuando se reactive el turismo, y así fue, tuvimos un año un poco de receso en Rocha a nivel de turismo, donde todos los trabajadores, como te decía, gastrónomos, hoteleros, el sector privado con una fuerza increíble haciéndole aguante a la actividad del turismo, hasta que ahora, bueno, dijimos, hay que salir, es hora de salir con todos, y estamos apostando a eso, a un turismo de cercanía, a un turismo de naturaleza, Rocha reúne todas esas condiciones desde el Cabo Poloño hasta las sierras de Rocha, bueno, tenemos ocho áreas protegidas, somos el destino ideal para desconectar y para conectar también con la naturaleza, pero por sobre todo con la seguridad que nos permitió, y marcamos la diferencia un poco con la seguridad de decir, bueno, si nos vamos a Rocha, por ahí te encuentras con menos lugares, ya que los espacios son más grandes, y nos ayudó muchísimo, la conciencia que generó y la unión, sobre todo, que generó en los trabajadores del turismo, fue un antes y un después el tema de la pandemia, y principalmente para los uruguayos, nosotros hace años venimos manejando estadísticas, conocemos muy bien el perfil de la gente que visita Rocha, sabemos que la gente de Montevideo, Canelones, son nuestros principales, son nuestros principales invitados, son los principales turistas que llegan a Rocha, entonces, en esos lugares también basamos nuestras campañas publicitarias, nuestras promociones, y nos dio mucho resultado, este verano que pasó, esta Rocha se vio colmado justamente por uruguayos, más allá de que los argentinos no pudieron venir, que son, digamos, nuestra segunda franja de visitantes son los argentinos, pero estamos muy contentos con los uruguayos que se sienten en casa estando en Rocha. Daniel, hablabas de la variedad de destinos y la oferta turística de Rocha, sabemos que tiene una fortaleza enorme en la costa oceánica, pero también es sierra y campo, así como nos transportaste recién a la pesca del camarón, al arroyo. Un par de postalcitas más de esta Rocha que nos recibe con su variedad, fundamentalmente te quiero preguntar por alguna novedad turística del departamento, danos un par de fotitos y te lo pido además, ya que estamos pidiendo, en un minutito para cerrar la comunicación. En un minutito Rocha te ofrece muchas variedades, principalmente ahora estamos con el tema del turismo aventura, del turismo rocha desde el punto de vista de la conexión, no tanto de la sierra de Rocha como una cabalgata como la laguna de Rocha, por ejemplo, Cabo Poloño, Barra de Balizas, en la propia frontera con el Chuy que ahora viene con una propuesta totalmente diferente, totalmente nueva, por ahí uno tenía la imagen de ver el Chuy para abaratar el costo de las compras y el Chuy es un poco más que eso, tiene excelente gastronomía, muy buenos paseos, es la bienvenida a los brasileños cuando ingresan al Uruguay, Rocha tiene una importancia tremenda que muchas veces no la vemos desde ese punto de vista, son los anfitriones de los brasileños cuando ingresan a nuestro país y más allá de eso, bueno, ahora viene por ejemplo el primer festival de la pesca artesanal que se va a estar haciendo en La Paloma, La Paloma con un brillo increíble, La Pedrera que está apostando también a la gastronomía, se viene un concierto de jazz y vinos, lo pintoresco, acá nace el sol de la patria, decimos y nace para todos porque es cierto, acá es una tierra de diversidad y de oportunidades para el mundo de la inversión y del turismo y esto es Rocha que te invita a conectar todo el año no solamente con el sol ni la playa sino que en invierno también se disfrutan los cielos, se disfrutan las estrellas, se disfruta de recorrer un trading, un trail, estamos todo el año y como dice el eslogan Rocha, aquí estás bien y eso es lo que queremos ofrecer, que la gente pueda seguir viniendo con total confianza que la calidad que está apostando Rocha es algo increíble, todos los destinos están apostando a la calidad y eso es lo que marca la diferencia, ya no es el Rocha que por ahí se lo veía como un poco desorganizado, Rocha viene con muchos años de trabajo en el tema del turismo, con la organización, con la promoción y sobre todo con el posicionamiento como destino competitivo a nivel internacional. Daniel Fernández, muchísimas gracias por estos minutos y vaya si será lindo Rocha, ¿no? Hermoso, saludos para todos por ahí. Muchas gracias, me gustó lo de Yasi Vinos, me pareció interesante, pero nos vamos al norte ahora. Se me hace agua la boca por subirme a algún tipo de vehículo e ir a pasear. Otro departamento muy lindo también. Nos vamos del este al oeste, nos vamos para Salto, hablar con Gustavo Chirif, que es el secretario general de la Intendencia de Salto. Primero que nada, Chirif, buenas noches, gracias por esta comunicación y cómo viene transcurriendo esta semana, que es además una semana muy fuerte en este departamento del litoral. Es una semana típicamente para el turismo en Salto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bien, nosotros venimos, catalogamos a esta semana que se inició como buena porque venimos de dos años en donde los centros termales estaban cerrados. Dos años en donde un golpe muy duro fue para el sector turístico acá en el norte, sobre todo los centros termales, todo lo que trabajan los centros termales. Y bueno, empezamos esta semana acompañando sobre todo que esto es un factor fundamental en turismo, que es el factor tiempo, muy buen tiempo acá en Salto, realmente, mucho sol, temperaturas agradables, pero además hay muy buena ocupación. Más allá de que ha cambiado un poco la lógica de los turistas de lo que nosotros estamos acostumbrados hace algunos años, de que había reserva con mucho mayor tiempo de anticipación. Hoy por hoy las reservas se están haciendo pocos días antes de la llegada del turista, pero hay muy buena ocupación en termos del Daimán, excelente ocupación en termos de Arapey. Nosotros en este año, en febrero de este año, abrimos el camping luego de estar ya más de un año más o menos cerrado por el tema de pandemia y tiene una ocupación hoy bastante importante, pero lo que pudimos hablar con los operadores turísticos y con los compañeros nuestros que están en turismo es que todavía tenemos reserva, por lo tanto, digo, todo aquel que quiera venir a salto, bienvenido sea. Gustavo, mencionabas que fueron dos años de los centros termales cerrados, de un camping también cerrado, ¿cómo fue este trabajo previo de reapertura y de laburo antes de que llegara esta semana de turismo sin emergencia sanitaria que genera obviamente tanta expectativa? Sí, hubo un trabajo importante que se coordinó con los operadores privados, la particularidad que nosotros somos otro operador turístico más la intendencia por tener la gestión del centro termal de Aymán y por tener la gestión de Arapey en donde además incluye alojamientos. Se trabajó muchísimo en lo que tiene que ver con la difusión, sobre todo también tenemos la misma característica de lo que explicaba el colega de Rocha de que nuestra mayor afluencia de turistas cerca del 90% viene de Montevideo de todo el área metropolitana, después otros departamentos y bueno hasta allí fue el que apuntamos sabiendo de que había una situación también especial con respecto a lo que es el tipo de cambio en la frontera que eso también nos está afectando de alguna manera está afectando todavía no lo tenemos dimensionado no lo tenemos evaluado pero vemos una afección importante en lo que es la migración de turistas que podían haber llegado a salto y bueno se está yendo al litoral termal argentino en poquitas palabras porque estamos en televisión y ya sabemos cómo son los tiempos ¿qué diferencia las del Daimán de las de Arapey en cuanto a las características propias de las termas y al perfil de los turistas que allí concurren? son dos opciones distintas sin duda una es el centro termal de Daimán donde en principio tiene temperatura de agua mayor que Arapey la temperatura de Daimán ronda los 46 grados 40 aproximadamente terma de Arapey en donde terma del Daimán tiene todo un complejo hotelero privado alrededor de él gastronómico y privado mientras que terma de Arapey se conjuga el tema de la naturaleza sobre todas las cosas incluida dentro del centro termal o sea los alojamientos están dentro del centro termal caso contrario de Daimán que los alojamientos están fuera del centro termal pero son dos opciones diferentes para aquellos que les gusta la tranquilidad que les gusta el relax bueno termas de Arapey es lo ideal para aquellos que les gusta la terapia del agua termal poder disfrutar del agua termal nosotros tenemos un cliente vamos a decir que fidelizó a termas de Daimán y sobre todo personas mayores en donde encuentran en las aguas termales un relax y una terapia que para ellos es importante por lo tanto son opciones diferentes evidentemente pero que se complementan en lo que es el destino salto Gustavo repasábamos un poco al principio quizás a nivel más nacional de lo que fueron las medidas que implementó el gobierno en lo que refiere al sector turístico y a la pandemia usted es como un departamento que justamente trabaja mucho con el turismo ¿cómo fue este vínculo y qué evaluación hacen de las medidas que se implementaron fueron suficientes no fueron suficientes ¿cómo las ven? Bueno nosotros seguimos los lineamientos que tuvo el Ministerio de Salud en cuanto a lo que tiene que ver con los protocolos que había que tomar o las medidas que había que tomar en los centros termales solo tuvimos aforos limitados tanto en termas de Daimán como en termas de Arapey tomar la temperatura de los turistas sacamos el efectivo dentro del cobro para también justamente no tener esa interacción con el turista que puede dar algún contagio en su momento dado tuvimos aforos limitados también en los alojamientos tanto en Arapey en el camping y en el hotel es decir que hubo una afección muy grande y esa afección evidentemente trajo una contracción a lo que tiene que ver con la llegada de turistas y los ingresos de turistas nosotros vemos con muy buena perspectiva ahora el levantamiento de las medidas sanitarias en cuanto nosotros tengamos mayor flexibilidad para el ingreso de turistas sacando los aforos que teníamos y además habilitando como ya habíamos dicho hace unos momentos habilitando el camping que lo teníamos cerrado ya casi un año muy bien Gustavo Chirif te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en la letra chica y queda hecha la invitación entonces para ir a salto quienes todavía no tengan quizás un destino definido para lo que resta de esta semana de turismo esa es la invitación quedan hermosos días de sol de buena temperatura y las aguas termales excelente lo están esperando muchas gracias y nosotros hacemos una breve pausa y venimos en el último bloque de la letra chica a seguir dando un paseíto por el tema turismo venimos tercer y último bloque de la letra chica y vamos a hablar de un tema que vaya si es importante que es la situación de los trabajadores y las trabajadoras del sector del turismo y para eso recibimos rápidamente y le agradecemos a Fernanda Aguirre secretaria general del sindicato único gastronómico y hotelero del Uruguay Fernanda te damos las buenas noches y ya arrancamos preguntándote cuál es el estado de situación actual se habla de que se terminó esta emergencia de esta semana de turismo de reactivación de alguna manera pero cómo están los trabajadores y las trabajadoras del turismo hola buenas noches muchas gracias por la invitación bueno lo último que decía trabajadoras nuestro sector históricamente era un sector muy masculinizado en realidad en este momento tiene mayoritariamente compañeras es muy mixto pero mayoritariamente son mujeres las que trabajan en el sector te diría que de 50.000 trabajadores pre-pandemia más de la mitad eran mujeres y por lo menos 24.000 jefas de hogar y estamos en una situación muy compleja donde se han perdido muchos puestos de trabajo donde se ha aprovechado en la disminución de los puestos de trabajo de forma objetiva porque realmente la actividad mermó mucho pero se ha hecho una disminución en el momento de elegir qué puestos de trabajo qué trabajadores se despiden en la disminución de los puestos de trabajo se ha optado por dejar afuera del mercado a compañeros con antigüedad entonces se ha atacado bastante la organización sindical y en el momento que se vuelven a generar los puestos de trabajo como ahora como en esta pequeña patrita de turismo esperamos que se logre volver definitivamente la mayor cantidad de puestos de trabajo posible pero se vuelve en situaciones de mucho más precariedad de la que se tenía pre-pandemia Fernanda en este sentido quería consultarte qué ha pasado también con el tema de la informalidad y eso vendría a ser un problema ahora también en esta especie de reactivación que se está teniendo sin lugar a dudas en realidad veníamos haciendo una lucha muy potente contra la informalidad contra las situaciones de precariedad laboral y ahora bueno hemos avanzado en lo formal por ejemplo con lo que tiene que ver de instalar en la sectorial tripartita de salud laboral para monitorear situaciones que son de atropellos constantes que no son justificadas en el marco de la pandemia la pandemia no justifica todo no justifica tener a los trabajadores en negro no justifica situaciones de riesgo a nivel de salud laboral como pasó mencionaban asalto bueno en el Arapay Termal en verano tuvimos por no aplicación de los protocolos pese a que hicimos cursos de capacitación que hicimos certificación de los cursos de capacitación de sanitización un esfuerzo de tripartita enorme pero bueno donde no se aplica es lo mismo que la nada y tuvimos 50 compañeros incovisados por no aplicación de los protocolos bueno ahora estamos tratando de revertir todas esas situaciones pero bueno nuevamente en salto ahora estamos esperando una bipartita de mañana por un despido totalmente justificado y arbitrario entonces en la ausencia de trabajo para la cantidad profesional en el sector hay abusos por supuesto que no son en el 100% de los casos pero hay muchos abusos contra los que nos tenemos que sin duda levantar y organizar con los compañeros y compañeras para tratar de impedir pero esa es la situación que estamos viviendo mucha gente que todavía sigue en el seguro de paro en el seguro de paro parcial en casos justificados innecesarios y en casos con un abuso patronal trasladando el riesgo de presa a la cobertura de la seguridad social cuando en la misma situación prepandemia no hubiera mandado gente al seguro de paro entonces bueno tenemos expectativas en que se reactive el sector tenemos expectativas en que se vuelvan a generar los puestos de trabajo para todos los que aún están inactivos pero también vamos a monitorear fuertemente que esos puestos de trabajo se reactiven sin los niveles de precariedad que está pretendiendo el sector empresarial sin estar en negro sin estar en situaciones de riesgo de accidentes sin que sometan a las compañeras y a las guristas a condiciones de acoso que son prácticas repudiables que se están reinstalando en el sector que habíamos logrado prácticamente erradicar pero que eran moneda corriente bueno vamos a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a pasar y bueno como ha pasado en el área intermal vamos a seguir denunciando las situaciones de abuso que algunas patronales entienden que en el marco de la pandemia tienen permiso para todo y eso no es así Fernanda ha sido breve la comunicación en principio atesoramos esto que nos comunicas nos queda claro que queda pendiente la recuperación de puestos de trabajo dentro del marco de la recuperación del sector pero también retomar reencontrarse recuperar un montón de derechos y de prolijidad en las en las formas y en las relaciones laborales que se han ido perdiendo en función de la crisis que generó la pandemia así que muchas gracias Fernanda te mandamos un abrazo grande y les deseamos lo mejor bueno muchas gracias compañeros y bueno estaremos de pie tratando de recuperar los puestos de trabajo y tratando de evitar los atropellos patronales que lamentablemente entienden que en el marco de la pandemia todo queda justificado y eso no es así así que estaremos en pie de lucha para evitar esas circunstancias Fernanda muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias buenas noches era la secretaria general perdoname del sindicato único gastronómico y hotelero del Uruguay estaba corriendo la voz de los trabajadores diciendo cosas para mi gusto novedosas me sacude lo que importante sí que bueno ojalá volvamos a tratar en el programa estaba corriendo porque ya se viene historia de la música popular uruguaya acá por la pantalla de TV Ciudad y mañana volvemos nosotros mañana volvemos nosotros que como les decíamos nos instalamos lunes martes miércoles historia de la música popular uruguaya los martes a las 22 se va a repetir toda la primera temporada porque en julio se estrena también en esta pantalla una temporada 2 gracias por todo hasta mañana gracias por acompañarnos buenas noches chau 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 chau